Hola amigos, este proceso sigue en marcha y va sobre ruedas a pesar de las apariencias. Artículo de opinión 12 denuncias electorales La gran batalla legal comienza hoy lunes. Los líderes han caído en su propia trampa. La justicia tardará 10 días en abrir las denuncias. Quizás sea el odio día de oscuridad de los que se habló. Las denuncias se abrirán después del viernes 13 de noviembre. El Departamento de Justicia ya está investigando el voto postal. El fiscal general Barr ya avisó de fraude en los votos por correo. William Barr no se ha pronunciado sobre los resultados electorales. Estas elecciones son una prueba de fuego para el Estado de Derecho. Los sobres de las papeletas contienen códigos que permite su rastreo. Algunos congresistas demócratas creen que hubo fraude en su propio partido. Esta transición política podría ser mucho más complicada que las anteriores. El viejo sistema político se está desmoronando ante los ojos de la población. Esta situación política se ha planeado con mucho cuidado por la gran coalición. Es una culminación de eventos que traerán la victoria de la luz sobre la oscuridad. Comenzamos. El equipo de abogados de la campaña electoral republicana presenta hoy lunes ante los tribunales estadounidenses una docena de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en el recuento de votos por correo que se abrirán a partir del próximo viernes 13, es decir, 10 días después de las elecciones según la normativa legal. No voy a informar de los detalles de cada caso en particular porque no los conozco bien y porque además los incidentes electorales han sido innumerables. El desafío legal comienza este lunes y los tribunales decidirán quién ha ganado realmente la presidencia. Los atributos personales de cada candidato son una cuestión que debe juzgar el pueblo estadounidense y no los medios de comunicación. Quizás estemos en los famosos 10 días de oscuridad después de estas elecciones ya que el Departamento de Justicia tiene que esperar 10 días para iniciar los casos de fraude electoral, es decir, a partir del próximo viernes 13 de noviembre, como hemos dicho. En las redes sociales se está comentando que van a aparecer evidencias de fraude por todos lados y puede que lleven razón, pero todo esto está por ver todavía y los tribunales tendrán la última palabra. Estas elecciones son una prueba de fuego para el Estado de Derecho del que tanto presumen los países democráticos. Curiosamente, hay algunos congresistas demócratas, cuyos nombres no tengo ahora, que están convencidos de que su propio partido ha cometido fraude según cuentan los medios. Esta transición podría ser más complicada que las anteriores. La ley estadounidense traza instrucciones muy claras para una transferencia ordenada del poder de un presidente a otro, pero se espera que el camino del candidato demócrata sea más difícil que el de la mayoría de sus predecesores modernos. Una batalla legal prolongada del presidente que desencadenaría recuentos de votos en varios estados podría retrasar muchas actividades relacionadas con la transición, como sucedió en el año 2000 cuando Bush hijo fue declarado vencedor cinco semanas después de las elecciones. Investigación El Departamento de Justicia está investigando fraudes electorales, dijo Barr. El Departamento de Justicia dirige varias investigaciones de fraude electoral muy graves en varios estados, dijo el fiscal general William Barr a CNN en una entrevista emitida el 2 de septiembre. Sé que hay varias investigaciones en este momento y algunas muy grandes en los estados, dijo Barr en una respuesta a una pregunta acerca de cuántas acusaciones de fraude electoral ha presentado el Departamento de Justicia. Sin embargo, los medios de comunicación ya han tomado partido muy claramente cuando dicen que el presidente acusa sin pruebas, sin que se hayan tomado la molestia de investigar la existencia de dichas pruebas. O que están obstaculizando la transición, entre comillas, cuando los únicos que estarían demorando la transición serían aquellos que hubieran cometido trampas. O que se está judicializando el recuento de votos, pero si se hace es porque se han detectado posibles irregularidades. O que hay que superar el populismo, cuando no se define el significado de esta palabra que se utiliza como arma arrojadiza. O que el presidente pierde toda opción cuando apenas ha empezado la batalla judicial. Pero la Alemania de Merkel va más lejos todavía cuando dice que el presidente está echando aceite al fuego de una posible crisis constitucional, cuando los únicos que han echado aceite al fuego son los que podrían haber hecho trampa. Es decir, que están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, como dice el refrán popular. Votos por correo Tanto el presidente como el fiscal general William Barr advirtieron antes de los comicios que el uso masivo de votos por correo podría ser vulnerable a un fraude. Lo que les valió muchas críticas en los grandes medios que calificaron al proceso como seguro y a las advertencias de los republicanos como infundadas y sin fundamento, entre comillas. El pasado 7 de noviembre, William Barr, fiscal general de los Estados Unidos, comentó que el voto por correo está lleno de riesgo de fraude. Estas declaraciones las realizó en una entrevista para el canal CNN. La comisión bipartidista presidida por Jimmy Carter y James Baker dijo en 2009 que el voto por correo estaba lleno de fraude y cohesión. Apuntó El pasado mes de septiembre, William Barr señaló que era posible que se cometiera un fraude a través del método electoral por correo. La declaración procede de una entrevista que Barr otorgó a la CNN el 2 de septiembre de 2020. En dicha ocasión, el actual director del Departamento de Justicia afirmó que el modelo de votos por correo sería susceptible de fraude y que la gente estaría jugando con fuego al utilizar este sistema. Pero hasta la fecha, el fiscal general no se ha pronunciado públicamente sobre los resultados de este proceso electoral todavía. Las palabras anteriores de Barr coinciden con las acusaciones sostenidas por el presidente en funciones, quien el jueves por la noche señaló que se está cometiendo un fraude con respecto al proceso de votación. El candidato a la reelección manifestó que el sistema electoral del país es un sistema corrupto y hace que la gente se corrompa. El mandatario está aferrado a la vía legal para salvaguardar su presunta victoria en los comicios que todavía no arrojan a un ganador oficial. Seguiremos este proceso a través de cada aspecto de la ley para garantizar que el pueblo tenga confianza en nuestro gobierno, añadió. Códigos de rastreo. Las papeletas de correo son muy difíciles de duplicar sobre la marcha. Cada jurisdicción tiene su propio formato de papeleta, forma de papel y las tipos difieren para los votantes por sus respectivos distritos. Escribió en Twitter Rick Hansen, profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de California y destacado experto en derecho laboral. Los sobres de las papeletas también suelen contener códigos que ayuden a los funcionarios electorales a rastrearlas. Los formularios de votación deben contener cierta información que se debe verificar como una firma, información de identificación y a veces requisitos de testigos. Todo esto tendría que ser falsificado y hecho de una manera que escapara a la atención, añadió Rick Hansen. Exposición legal. Denuncia de los abogados republicanos. La abogada del presidente en funciones, Sidney Powell, dijo que los demócratas utilizaron fallos informáticos para cambiar los votos y que ella luchará con uñas y dientes en un tribunal federal para exponer este fraude. A medida que cobra fuerza el caso legal del mandatario que desafía los resultados de las elecciones del martes, la exfiscal general Sidney Powell, quien está ayudando al equipo legal de la Casa Blanca, dijo que ha visto evidencia de fraude masivo. Entre comillas, para fabricar votos para el partido demócrata lo han hecho de todas las formas imaginables, dijo Powell a María Bartiromo de Fox News el domingo. Vuelve a estar, entre comillas, desde que los muertos voten en cantidades masivas hasta crear papeletas en forma absolutamente fraudulenta que existen solo votando por el anciano. Seguimos entre comillas. Hemos identificado al menos 450.000 papeletas en los estados clave que milagrosamente solo tienen una marca para el demócrata y ningún otro candidato. Continuó, antes de alegar que el software y el hardware de recuento de votos, fabricado por Dominion Voting Systems, se utilizó para voltear votos. El equipo de Dominion se utilizó en 28 estados, incluidos Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia y Arizona, donde presuntamente tuvo lugar el fraude. Powell afirmó que los fallos informáticos en el software de Dominion se utilizaron para inclinar el voto contra el candidato del Senado de Michigan, John James, y el representante de Georgia, Doug Collins. Hubo muchas personas afectadas por esto, dijo. Tenemos que luchar con uñas y dientes en un tribunal federal para exponer este abyecto fraude y la conspiración detrás de él. Actualidad del reseteo. El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado en secreto una auditoría electoral que afirma que el 80% de las papeletas no han pasado las verificaciones de integridad de dichas papeletas. A partir del domingo 8 de octubre, más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional estaban estacionados o ubicados en 12 estados clave para definir las papeletas legítimas y descartarlas falsas como parte de una supuesta operación fraudulenta. Las papeletas oficiales utilizadas en la elección fueron impresas por el Departamento de Seguridad Nacional. Cada papeleta legítima tenía una marca de agua con códigos de cifrado QFS blockchain. Como dijo don Carlos de Marbella, el presidente estaba plenamente consciente de la operación encubierta y está permitiendo a los demócratas profundizar en sus acciones. La operación encubierta sofisticada tenía la intención de atrapar y exponer el fraude electoral masivo. Todo lo que está habiendo ahora con el fraude electoral era completamente esperado por la gente del presidente. Esta es la operación encubierta más grande en la historia de Estados Unidos. En unos días se espera que Trump anuncie la liberación de la deuda junto con la liberación de otra ronda de cheques de estímulo. Tendríamos otra elección en 120 días bajo la República Constitucional restaurada, esta vez usando el sistema de votación cuántica transparente y justo al 100%. Todo se desmorona. Fuerzas de la luz tomando el control es el título de un mensaje del embajador Aho de la Federación Galáctica por Aurora Ray. Este es el comienzo del establecimiento de una confederación intergaláctica mientras el viejo sistema se está demoronando ante los ojos de la población de la Tierra. Estamos entrando en un estado elevado de despertar de las masas. Dice el mensaje. Los incrédulos y la población de la Tierra controlada por la mente se están moviendo ahora hacia la primera etapa del despertar. Para muchos esto será un shock e inevitablemente experimentarán la noche oscura del alma ahora. Esto es necesario para procesar y deshacerse de capas de programación y creencias falsas. Las elecciones estadounidenses de 2020 se han utilizado para convertirse en el mayor golpe de estado de la historia universal. El mundo entero está observando cómo se desmonta el antiguo sistema. La corrupción está surgiendo a gran velocidad. Esta es la batalla final y la victoria de la luz es inminente. Los eventos actuales han sido cuidadosamente premeditados, planeados y ejecutados como una corporación entre las fuerzas de la luz y la coalición terrestre. Solo un deslizamiento de tierra de este calibre es lo suficientemente poderoso para sacudir y despertar a los durmientes. Los eventos de 2020 han obligado a muchos a revaluar sus sistemas de creencias. La situación política de los Estados Unidos es la culminación de eventos que traerán la victoria de la luz sobre la oscuridad. Esto marca la muerte final de un sistema corrupto que no honra a la tierra y no honra a la vida. Ahora estamos entrando en la edad de oro de Gaia a una velocidad acelerada. No participes nunca en discusiones políticas con aquellos que todavía se aferran a su programación matricial. Te arrastraría hacia abajo y bajaría tu frecuencia. En este punto las tornas están cambiando e incluso pronto se verán obligados a informar de manera imparcial los medios de comunicación. Las fuerzas de la luz tienen el control total y comenzarán a ajustar la narrativa ahora. Se le pide que ayude manteniendo su frecuencia y aferrándose a su visión de libertad, paz, amor por la raza humana. La revelación de la verdad está cerca. Toda la oscuridad está saliendo a la luz. Muchos quedarán devastados y se sentirán perdidos o atrapados. La programación es severa y la gente de la tierra se identifica con sus creencias. A medida que estas creencias comiencen a ser aplastadas por la realidad, se confundirán sin saber quiénes son. Aquí es donde necesitamos que sostengas la luz. Ustedes son los que han elegido esta tarea. Es por eso que estás despierto e iluminado. Entonces pueden ser los que muestran el camino, los portadores de la luz, los guerreros de la luz, los guerreros digitales y los videntes galácticos que tus compañeros habitantes de la tierra ahora necesitan más que nunca. Muchos comenzarán a acudir a ustedes pidiendo apoyo moral y compasión durante estos tiempos estresantes. Queremos asegurarle que vemos y apreciamos todo el arduo trabajo que han realizado para ayudar a elevar la frecuencia de la tierra. La conciencia colectiva está lista para recibir los códigos de luz superiores ahora. Seguimos bombardeando la tierra con haces de luz de fotones gamma. Estos códigos llevan una frecuencia diseñada para hacer que este proceso de transición sea lo más suave posible o según lo permita la conciencia individual. Para aquellos que ya han pasado por el proceso de despertar, estos códigos activarán sus planos y los colocarán en la superautopista hacia la ascensión 5D. Ha comenzado el desmantelamiento oficial del viejo paradigma cuando los líderes de la camarilla han caído en su propia trampa. Alégrense, queridos. Olvidarás todas las dificultades que tuviste que soportar y experimentarás la armonía y el amor, como nada que hayas soñado. La abundancia de tu mundo te será devuelta y puesta a tus pies. Entonces, ha comenzado, te amamos, estamos aquí contigo, ahora tenemos el control, esta es la victoria de la luz sobre la oscuridad y la llegada del nuevo amanecer de Gaia. Así sea, así es y así será. Hecho está, hecho está, hecho está. Muchísimas gracias.